buenos días buenas tardes buenas noches estamos con la raspberry pi el sensat y hay un proyectillo por aquí muy chulo que hace un pixel pet es muy simple sale un dibujo de un una mascota y cuando mueve la raspberry ahora lo veréis aquí se mueve vale os pongo esta dirección ahora en el vídeo aquí podéis descargar todo el código yo lo que voy a hacer es echarle un vistazo vale aquí está pixel pet esta dirección la pongo también para que veáis cómo se explica lo que se hace etcétera pero a mí me interesa explicaros el código vale lo por aquí berry pi bueno tiene un montón de cosas pero lo que importa es el código vale files bueno está una hoja tienen pdf pero yo lo que quiero es el programa vale voy a ir con sony que es el mismo programa que uso dentro de la raspberry estoy en windows porque tengo la raspberry aquí en un vnc vale lo tengo conectada por la red vale entonces puedo acceder a ella no me hace falta ni tener monito aquí está el código voy a ver si puedo copiar y pegar al copiar y pegar aquí dentro si puede muy bien entonces el código es el siguiente lo voy a guardar primero sensato mascota por ejemplo bueno no importa el tiempo para que espere un poquito y luego defino el objeto sensato y defino los colores rosa gris blanco amarillo y vacío bueno pues esta es la imagen del pet 1 son los colores vacío 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 ahora vaya a ver dibujo el vídeo y perdón son los movimientos uno moviendo los que un poquito más para adelante y otro los que un poquito más para atrás ok luego limpia la pantalla y coge los valores del acelerómetro defino una función walking que repite 10 veces el movimiento vale pone los píxeles a uno con los pies de un lado con los pies del otro espera medio segundo y ahora mientras la aceleración sea menor que 2 menor que 2 menor que 2 coge los valores vale y ahora cuando yo mueva no he puesto un buque entonces bueno ya está vamos a probar cuando yo mueva esto claro si lo ejecuto si no lo ejecuto difícil ahora vale cuando lo ejecuto sale el perrito andando porque lo he movido antes y no sé si lo veis aquí pero ahí sale un perrito andando si no lo creéis ahora está quieto lo voy a mover otra vez claro es que ahora se ha ejecutado una vez y ya no se podrá ejecutar habrá que poner un while vale while true cuando termine de andarlo ejecuto otra vez lo voy a parar lo voy a ejecutar otra vez a ver si ahora sí esto también estamos para acá ahora y el true va con mayúsculas ahora ahora cuando lo muevo sale moviéndose el perrito y ya está esto sería el código muy fácil os lo pego también el vídeo y os pego las direcciones donde podéis seguir el tutorial ok venga hasta luego no 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 no